Disco Estreno Estreno Y no es el programa Porque seguimos Componiendo el ritmo Este es Este es El tema Alto al punto Publicidad es típico A Jack Brooklyn Y la nueva generación Magnautica se lidera En New York Los in tocables En New York Tu gran amor Con tu voz Amanece Compañero de tu ayer Mucho Y el maño va Mi juventud Mi soledad Ame tu cuerpo Tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Y se lo de Y se lo de Y se lo de Y se lo de Y es la guitarrista Estás escuchando al grupo Oscar Piros, el sonido judía latina Allá en Brooklyn Esta es la mejor junta Con tantas cinco estrellas Con tu voz, amanecer Mi compañero de tu ayer De ti, el maño va Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus deseos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Desde la capital de la junta Hasta la capital del mundo Publicidades, historias Y quise lo olvidar No creer que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Si quiero unir, quiero llorar Darme a ti, echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós Le digo adiós Y sin volver la vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Otro duerme junto a ti Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres mi hermano Y en Junkers En Junkers En Junkers Ritmo Y sabón Ritmo Éxito Y esto va para el décimo aniversario Del empatador de la copia El sonido de la lluvia Y el tono de la lluvia Y el tono de la lluvia Sabor Felicidades de Poblano